7.37 minutos, gracias por estar en sintonía con nosotros en esta mañana y recordemos que el pasado sábado un sismo de magnitud 7,2 grados en la escala de Richter afectó significativamente la zona sur de Haití. Y usted se preguntará, ¿por qué siendo dos naciones vecinas que compartimos una misma isla, nosotros como República Dominicana no resultamos afectados? Bueno, para hablar al respecto tenemos hoy el honor de recibir la visita del señor Javier Rodríguez, él es geólogo y minero y representante de la Sociedad Dominicana de Geología. Muchísimas gracias por acompañarnos. Buenos días Liz, gracias por invitarnos Roberto y Alex también a su programa de matutino todos los días. Gracias a usted por recibir esta invitación y bueno, esa sería la primera consulta señor Rodríguez. ¿Por qué República Dominicana no sintió los embates de este sismo? Bueno, la distancia, naturalmente, Santo Domingo queda a más de 400 kilómetros de distancia del epicentro del terremoto que fue en el departamento sur de la península sur o en la península de Tiburón en Haití, muy lejos. Y realmente pues el terreno por donde viaja la onda tiene mucha atenuación, o sea, se debilita la onda antes de llegar aquí. Terremotos como ese que son poco profundos, pues tienen poca cobertura, es como un foco, cuando usted lo alumbra sobre una mesa, mientras más cerca, más intensidad tiene la luz, mientras más lo aleja, pues la intensidad se atenúa, ¿no? Pues así pasa con los terremotos cuando el foco está cercano, ¿no? Terremotos poco profundos tienen poco alcance, apenas 100 kilómetros, 50 kilómetros. Fíjense que en el terremoto de Haití del 2010 apenas se sintió o hubo daño en la frontera, desde la frontera para acá. Todo fue concentrado en el área de Puerto Príncipe y Leoganes. Son terremotos poco profundos, pero son los que más daño hacen. Bien, vamos a explicar, profesor, dos aspectos importantes para edificar. Para medir la intensidad de un terremoto, ustedes toman dos, vamos a decir, dos elementos. El epicentro, y usted está hablando de la superficie. Explíquele que comienza con H, la palabra que se me olvida ahora. Hipocentro. El hipocentro, entonces apenas estaba muy cerca a 8 pies, ¿verdad? No, 8 kilómetros de profundidad. Bueno, el tema de la intensidad, o mejor dicho, la magnitud, son dos conceptos diferentes. La intensidad es cómo se siente, cómo reacciona la estructura ante el evento sísmico, ¿no? Ahí está la escala de Mercalli, que va de 1 a 12. Pero esa escala lo que mide son los daños, básicamente. Ahora, la escala que siempre se ha usado es la escala de Richter, que va desde el 1 hasta el 8, es limitada. Y esa lo que mide es la amplitud de la onda. Mientras más amplia es la onda, pues más daño hace, más es la sacudida. Más es la aceleración. Pero ya ahora los geólogos tienen una nueva escala, que es la magnitud del momento. La escala de Richter es muy limitada porque es comparativa con un terremoto que sucedió en California. Ahora la escala que se usa es la escala del momento, MW. Y esa escala usa la atenuación del suelo, usa la ruptura de la falla y el volumen de roca movida. Y en base a eso, hacen su magnitud. En este caso, el Servicio Geológico de Estados Unidos le dio magnitud 7.2. Pero el Observatorio Sismológico de Loyola, del cual yo pertenezco, pues nosotros usamos la escala Richter y nos dio 6.5 en la escala de Richter. La escala de Richter es como un 10% menor a la escala de momento, de magnitud de momento, que es la que usa Estados Unidos. El Servicio Geológico también de Haití, que tiene una pequeña red sísmica, lo localizó en 6.9. Y el Servicio Geológico de Cuba, que también tiene alcance, lo registró más alto todavía, 7.3. O sea, hay diferentes escalas y todo va a depender qué elemento usted usa para evaluar la magnitud del sismo. Las fallas del Caribe y la de Enriquillo fueron, la de Enriquillo fue la que más, como que, ahí fue que se sintió más el epicentro. Mire, por tradición tenemos dos grandes fallas que atraviesan la isla. La falla septemprional en el norte y la falla Enriquillo en el sur. La falla Enriquillo nace en Jamaica, entra por la península de Tiburón y cierra casi pasando la frontera en Jimanín. Cierra, no pasa de ahí. Entonces, esa falla está muy segmentada y la mayoría de los últimos terremotos ocurren en esos segmentos de falla. Este terremoto no ocurrió en la falla Enriquillo. Ocurrió una falla en un ramal de la falla Enriquillo, donde están esos segmentos. El terremoto del 2010 tampoco ocurrió en la falla Enriquillo. Ocurrió en otra falla ciega que queda en Leoganes, que va por debajo y se cruza con la falla Enriquillo. Esta falla, tanto la del 2010 como la del de ahora, movilizaron, vamos a decir que activaron la falla Enriquillo y algunas réplicas están sobre la falla. Esta es una falla, la falla Enriquillo de desplazamiento lateral izquierdo. O sea, nada sube ni baja. La falla se desplaza lateralmente. Y si el terremoto hubiese sido una falla Enriquillo, al romper en este lado, pues todo esto, hacer un terremoto grande, rompe también. Y las réplicas deben ser sobre la falla Enriquillo. Y ninguna réplica fue sobre la falla Enriquillo. ¿Sabes qué? Llama la atención. Lo decíamos al principio del programa. Y es bueno también edificar a la población con su respuesta, de que se le atribuye este movimiento telúrico a aspectos religiosos. Y de repente yo he escuchado, y así lo certifico, de que la ignorancia suele ser atrevida. Suele ser atrevida. Sobre todo porque muchas veces nos movemos en función del desconocimiento. Y eso es peligroso. Porque ese desconocimiento nos lleva a errar. Y ese error trae consecuencias. ¿Qué podemos decirle a esa gente que de repente atribuye un movimiento telúrico de esta magnitud, que igual podríamos también vernos afectados nosotros en lo sucesivo? Yo recuerdo el 2003, no sé si usted lo recuerda, ¿no? Que fue en Puerto Plata, el epicentro por esa zona. No lo olvido, de hecho yo lo sentí bastante fuerte. ¿Qué decirle a esa población en función de no atribuirle de repente aspectos religiosos una situación que es muy de natural? Bien, desde finales del siglo XV, ¿no? Ya con la ocurrencia de los terremotos que se pensaban en principio, los chinos decían que había como un gran animal que era que movía el mundo, ¿no? Sí. Un dragón, una especie de leviatán. Sí, bueno, pues la filosofía natural de Aristóteles fue pasando a la ciencia. Y ya entonces los mismos jesuitas, que es una orden religiosa que se caracterizó por, además de hacer su filosofía y su teología, siempre hacía una ciencia. Por eso los grandes científicos, profesores o tutores de Newton, el mismo Galileo Galilei, Huggins, fueron los jesuitas y fueron los jesuitas los que... Sé que yo soy ignaciano y decías a Ignacio de Loyola a propósito de que no se puede desprender la religión de la razón. Es imposible. Efectivamente. Imposible. De acuerdo, bueno, yo también soy ignaciano. En fin, pues la iglesia fue poco a poco instruyendo y fue dándole paso a la ciencia para interpretar esos fenómenos y no fruto del castigo de Dios por el mal comportamiento. Realmente es erróneo pensar así. La ciencia y la religión van juntas, pero... Caminan separados. Pero caminan separados. Eso es. Correcto, así es. Hoy en día aquí hemos tenido grandes maestros de la ciencia, el padre Cicero, del politécnico Loyola, biólogo también, el padre alemán que estuvo en economía, en ciencia, ¿no? El padre de la fuente en la parte de geografía. Y bueno, y el primer sismógrafo de este país en el 1947, a raíz del terremoto del año anterior, del 46, fue un jesuita del Servicio Geológico de Estados Unidos que instaló el primer sismógrafo de aquí. Así que... Imagino que usted asienta conmigo. Extrañamos a Toño Vérez, ¿no? Claro que sí. Mucho, mucho. Señor Rodríguez, en las últimas horas se han sentido importantes réplicas en la vecina nación Haití y además en los pueblos fronterizos de la República Dominicana. Y esto particularmente preocupa porque, según literatura científica, significa que esa placa tectónica sigue liberando energía y se está acomodando. ¿Existe el riesgo de que se vuelva a sentir un terremoto de mayor magnitud o una réplica de mayor magnitud en las próximas horas? Eso es muy difícil para decirlo porque se supone que ya el evento principal pasó. Ahora, si viene uno mayor, todos estos que están delante se llaman precursores, ¿no? Y pasa al evento principal. Yo entiendo que la energía se está liberando en todo ese sistema de fallas que rodean las fallas en Riquillo, se va distribuyendo y se va acomodando. Hay una migración de esfuerzos ahora y por eso se están sintiendo las réplicas. Importante para explicar, el último gran terremoto ocurrió antes del 2010, 250 años atrás. Pasaron Haití o la isla española no había registrado uno de magnitud 7,1 como el del 2010. Ocurrió 150 años después de uno que fue devastador. Entonces, ¿por qué, si no se puede predecir, eso lo sabemos, ¿por qué ocurrió este? Con su magnitud, con su secuela, no comparable como el de Puerto Príncipe, ¿verdad? El del 2010. ¿Por qué tan rápido? Bueno, los geólogos o los sismólogos que usan las estadísticas y las probabilidades buscan patrones para ver periodos de recurrencia. Y hay periodos de recurrencia para fallas pequeñas y para fallas grandes. Fallas más pequeñas, periodos de recurrencia más cortos, fallas más grandes, periodos de recurrencia más grandes. Yo creo que es un error jugar con la tendencia lineal, con las proyecciones lineales en la ciencia. Para eso hay realmente algo que se llama incerteza y hay algo que se llama, bueno, pues, duda. O sea, realmente, tú no puedes jugar con los ciclos en la ciencia realmente, no se repiten. Hemos tenido, sobre la falla Enriquillo, se le atribuyen 1751, 1770, después de ahí, antes hubo 1680, pero después todo eso pasó al norte, a la falla septentrional, que es el 1842, dos años antes de la independencia. Y después pasó a la falla norte de la hispaniola, que divide la placa norteamericana con la placa del Caribe en el terremoto que mencionamos de 1946, que generó un tsunami. Entonces, la recurrencia de ellos varía mucho. Realmente, no podemos estar jugando con cada 50 años, como muchos dicen. No, eso es impredecible. Lo que sí podemos es tratar de buscar un patrón con las fallas que están activas y las que tienen movimiento, las que permanecen activas y que se están registrando. Ahí hay que tener cuidado. Profesor, ¿y por qué ustedes contabilizan de atrás hacia adelante? O sea, ustedes comienzan con, en vez de 1600, como es la matemática, la cronología, ustedes comienzan 1800, se van a 1700, 1600. He notado ese patrón para contabilizar. Bueno, y para llegar al último que se me quedó, el del 1562, que destruyó Santiago y La Vega. Bueno, porque vamos de los más cercanos a los más viejos. Mientras más viejos, pues hay menos literatura, hay menos data. Es realmente, a veces uno atribuye un terremoto de magnitud 8 o 7 a la destrucción del terremoto, a la destrucción de Santiago en el 1562. Sin embargo, fue una ciudad mal fundada en lugares con terrenos malos, que bien un terremoto de magnitud 5 pudo haber destruido Santiago y La Vega. Entonces, nos vamos de donde tenemos más información, como ahora, que tenemos sismógrafos cercanos al evento del pasado 14 de agosto, lo podemos definir mejor en la profundidad. Vamos al terremoto del 2010 para atrás, había un sismógrafo, el más cercano estaba en Sabaneta, en la presa de Sabaneta, en San Juan, que estaba a 200 kilómetros. Y así, mientras más para atrás va, menos recursos tiene o menos instrumentación para determinar el lugar exacto del terremoto. Por eso hay mucha especulación. Y la gente piensa que, bueno, la falla de Enriqueño es la mala, es el cuco. La falla septentrional es el cuco también, pero realmente hay que ir más lejos. No, son fallas, pero son fallas que yo entiendo que están trancadas. La dirección de los esfuerzos de esa falla ahora van transversal a la falla. La van cerrando, la están, vamos a decir, sellando esa falla y se van rompiendo por los segmentos. Entonces, es un mito a veces decirle, falla septentrional, falla Enriquillo. Profesor, les tengo dos preguntas curiosas de historia. ¿Qué fue lo que pasó en la bombita en Nahuatl? Es el primero y creo que el único maremoto que se registra en la República Dominicana que desapareció esas dos comunidades. Con esa incidencia. Sí, y después me voy a ir a la historia patria y me voy a ubicar en una cátedra de Don Julio Ibarra Ríos. ¿Qué fue lo que pasó en el fuerte de la Navidad? En el fuerte de la Navidad. Bueno, vamos con la de la bombita de Nahuatl primero. Bien, el maremoto entró a Matanzas, Matancitas. Matancitas en aquel entonces, bueno, ¿cómo es? Matanzas o Matancitas. Sí, Matanzas y Matancitas. Bien, era un poblado de pescadores. Ahí no habían 300 personas. El mar se retiró. Los pescadores hábiles conocen el mar, viven de eso. ¿Saben que ese mar se retira? El juidero. Exactamente. No murió nadie. En ese maremoto no murió el mar. Donde murió fue en la entrada, no sé si en la bombita. En la entrada es una playita que está más para allá, que desemboca un río. Ahí había una gallera y estaban jugando gallo. Eran las dos de la tarde, creo que era un domingo, un sábado, no me acuerdo. Entonces, obviamente, el maremoto, el agua se metió, lo agarró desprevenido y habrán habido alguna decena de muertos por el maremoto. Pero no es cierto. Y con eso yo tengo mucha polémica que ese maremoto mató más de 1.500 personas. Eso no es cierto. El mar se metió, sí, pero son terrenos llanos. Señores, ustedes, el huracán María, el Irma, todo lo demás. ¿Qué pasa cuando hay tormentas grandes en el norte? El mar se mete, porque son terrenos muy bajitos. O sea, el agua está fácilmente ahí. Entonces, el maremoto no causó tantos daños, como se dice. Esa es mi opinión. Lo de la Isabela, ese es el puerto de la Navidad. Sí, sí, sí. Ese mismo es la Isabela. La Isabela queda en Montecritte, ahí en la esquinita. Bueno, pues esa ciudad la fundaron los españoles y realmente al ver que ahí no había recursos, no había nada, ¿no? Son calizas, hay un pequeño río que es el Bajabónico que desemboca por ahí. Se dieron cuenta que el oro estaba para adentro y se mudaron sencillamente para Concepción de la Vega, donde estaba el casicago de Marién, estaba Guarionex. Nos mudaron ahí enfrente. El oro se sacaba del Pueblo Viejo, la actual barrique de por ahí, de los ríos también. Se agotó el oro de los ríos, que era el oro fácil, y los españoles se fueron a buscar oro para otras partes, abandonaron la Vega, abandonaron Santiago, se quedaron en Santo Domingo y después la despoblación de Osorio, todos esos pueblos de ahí los mudaron para el norte, para Puerto Plata, para Santo Domingo y para lo que ustedes conocen. De ahí la famosa devastación, ¿no? La devastación de Osorio. Mire, profesor, cuando acontecen estos movimientos telúricos, propios de estas fallas tectónicas y demás, la gente se inquieta, y se inquieta porque, y más cuando es un escenario tan cercano como aconteció el sábado pasado en Haití, muy cercano a nosotros, la gente empieza a cuestionarse, sobre todo la gente que vive en estos encumbrados, en estas torres. Aquí tenemos edificios hasta de 25 pisos, ¿no? Amén de que, bueno, hay una construcción que es antisísmica. Igual así lo venden, cuando usted va a terreno y a legalizar sus títulos, hay acápites donde dice antisísmico. Pero, ¿qué decir a esa población que podría verse quizás un tanto cuestionada por la seguridad de su hogar, por su propia seguridad, su integridad ante estos fenómenos, que son propios de la naturaleza? Yo diría que eso es lo más importante que se ha dicho, realmente no preocuparse por el terremoto. ¿Cuándo viene? ¿Dónde viene? ¿Y de qué magnitud va a ser? Preocúpese de dónde usted vive o dónde usted pasa la mayor parte del tiempo. El suelo que está debajo de su edificación es muy importante. Santo Domingo tiene una gran ventaja, pero eso no quiere decir todo Santo Domingo. Estamos encima de una roca caliza, bastante espesa, por lo general es un terreno duro, donde está bien sólido, y realmente ahí la onda tiene poca amplificación. No es lo mismo construir en el río Sama, en el Cauce, en Santiago, en el Valle del Cibao, en el Valle de Enriquillo, que son terrenos suaves, terrenos jóvenes, donde la onda se amplifica a construir en terreno sólido. Y segundo, la edificación. La edificación tiene que estar preparada de acuerdo a la aceleración del suelo en ese sitio. Entonces, para suelos duros como el de Santo Domingo, donde se espera un terremoto profundo, entonces la amplitud de la onda es mayor, perdón, la frecuencia de la onda es más bajita, el periodo es más alto de la onda, entonces la edificación tiene que tratar de que no oscile junto con la onda, tiene que contrarrestar, porque si la edificación vibra con la onda, entonces se produce lo que se llama una reverberación, una, ¿cómo se llama? Se replica, la onda se amplifica. Profesor, con el perdón Liz, vamos a ubicar a la gente, usted hablaba de, vamos a decirle como el río Osama, allá arriba, que es Villas Agrícolas, la sursa, ¿no? Entonces venimos bajando, vaya mirando, entonces usted habla de Santo Domingo. La parte de Radio Televisión Dominicana es la más alta, está protegida, que aquí es donde estamos, que en Villa Consuelo, ¿no? Pero cuando usted va bajando, así la Máximo Gómez, vamos a ir a Bellavista, que es una parte rocosa, la gente que está en la Riviera Sur, el Cacique, la Santilla, el 30 de Mayo, no están tan a salvo, Ciudad Nueva no están tan a salvo, Ciudad Colonial tampoco, están ahí a la orilla del río, del mar y del río también. Bien, yo voy a hacer lo mismo rapidito, para no ocupar mucho tiempo, al revés, desde el mar. Vamos subiendo, subiendo hacia el norte, llegamos a la 27 de febrero, punto más alto. Todos esos son terrenos rocosos, caliza, terrenos buenos para edificar. Ahí vamos bajando, hasta que llegamos a la Kennedy, ¿no? Ya de la Kennedy para atrás, hay una meseta, hay una mesetica, pero es relleno del material que viene de la Sierra de Llamasada, de todo ese lado, aluvión en la parte de atrás del arrecife, coralino, de manera que es terreno no muy, muy bueno. Pero estamos entre el río Osama o la Isabela y el mar Caribe. Me referí al río, al cauce del río, o sea, en el aluvión del río, edificar ahí, por ejemplo, la barquita, por eso se prohibió edificar, ¿no? Son terrenos aluvionales. ¿Qué sucedió en Los Cayos? Los Cayos ahora cerca de... ¿En Haití? En Haití. Pues Los Cayos es una ciudad, posiblemente la tercera más grande de Haití, pero está sobre un aluvión, está sobre el delta de tres ríos que desembocan en el mismo sitio. Uno de ellos es subterráneo antes de llegar, de manera que hay agua por debajo. Son terrenos muy malos. ¿Por qué los daños en Haití, en la calle? Pues sencillamente por eso, no por el terremoto. Muchas edificaciones se quedaron, pero es un terreno deltaico, es un terreno aluvional, terreno malo. Y malas estructuras. Exactamente. Y además edificaciones informales. Profesor, hay otra consulta en ese sentido. Sin ánimos de ser alarmista, porque ya hemos hablado sobre algunos sectores que suelen ser un poco más vulnerables aquí en la República Dominicana ante construcciones. Recuerdo que tras el terremoto de 2010 en Haití, surgieron varios expertos en el área señalando de que por muchos años la República Dominicana había mostrado, según los estudios que habían estado realizando, una concentración importante de energía y que esto indicaba que en cualquier momento pudiese haber un terremoto aquí en la República Dominicana. ¿Usted cómo responde a esto? Las probabilidades son iguales. Un terremoto como el que ocurrió en Haití ahora y en el 2010 puede suceder en esta parte de la isla también. ¿Dónde? Es la pregunta. Bueno, pues en el norte, en la cordillera septentrional, por la falla de la placa norteamericana metiéndose debajo e interceptando la falla septentrional, ahí en esa zona es muy propensa a haber terremotos de magnitud 7, 6.5, 7. algo. Santo Domingo, terremoto si hay, profundo. Al ser terremoto profundo, pues realmente la onda llega atenuada arriba, no viene con fuerza. Valle de Enriquillo, Barahona, vamos a decir la prolongación de la península sur de Haití, la misma región geológica, que cierra en Barahona, son áreas propensas a suceder lo mismo que sucedió en Haití. Esa área de Barahona, Neiva, ahí en ese triángulo, en el Valle de Enriquillo, son áreas que son propensas también. Ocoa, hay muchos deslizamientos de tierra, hay mucha actividad sísmica por ahí. Entonces, pueblos que pueden sufrir, Baní, Azua, San Cristóbal, con terremotos similares al de Haití. Muy bien, entonces, la clave aquí está en cómo prevenir. Ya somos conscientes de que puede pasar en cualquier momento. Nosotros como ciudadanía, cómo nos podemos hacer conscientes y desde ya prepararnos, psicológicamente, pero también materialmente, ante el avenimiento de un terremoto y posterior maremoto, en caso de que su frecuencia sea de gran magnitud. Correcto, sí, muy de acuerdo. Verificar bien qué tipo de edificación es la que usted vive, si está comprando un apartamento, bueno, que tenga su plano y que la estructura respete los códigos sismoresistentes del país y realmente saber si el suelo que está por debajo también va de acuerdo con la estructura. Eso es básicamente. Después lo demás es sencillamente esperar y va a venir uno. Pronto o tardío va a venir, pero hay que estar preparado, es cierto. Usted como sismólogo lo certifica que va a venir uno. Claro, sí, va a venir de seis o de siete, quizás no de ocho, como la gente prevé. Las edificaciones dominicanas están preparadas. Por ejemplo, se dice que la mejor tecnología antisísmica, la innovación está en el edificio del Banco Central. Usted me desmiente, me corrige, me aclara. Yo soy geólogo, no soy ingeniero civil estructuralista, pero sé que hay edificios con tecnología sismoresistente como el de Nuevo Centro que está ahí en la López de Vega. Hay otros más también, no recuerdo bien, y hay otros edificios que se les ve fácilmente que tienen pisos suaves. Esos edificios que tienen parqueo debajo, hay que ver hasta qué punto pueden soportar esa cosa. A propósito de esa pregunta que le hacía Roberto, ¿cuán importante es el estudio de suelo para una futura edificación? Es una. Y la segunda, ¿cuán preparado estamos en República Dominicana a nivel técnico? Y a nivel también de la manera en la que la tecnología se fortalece para el conocimiento propio del área que usted le encuentra. ¿Cómo estamos en materia de aparatología? Muy buena pregunta. La primera pregunta, el estudio de suelo es inevitable. Antes se hacía una perforación para ver el grado de penetración y se estudiaba la compresión, bueno, el cilindro, ¿no? Ahora ya es inevitable hacer un estudio sísmico de ondas superficiales los primeros 30 metros para saber qué está sucediendo a lo largo, a lo ancho y en la profundidad. Porque a veces una perforación solamente te da el dato de esa perforación. Pero no sabe qué está sucediendo al lado. O sea, es inevitable un estudio de suelo. Y la segunda pregunta era, ¿qué tan preparado está el país en formación de profesionales? Bueno, pues, antes en la ingeniería civil, que me corrijan lo que está en la ciencia de la ingeniería en la academia, ¿no? Antes en la ingeniería civil, la materia, lo que era la estructura, lo que sería la ciencia que estudia las estructuras móviles, o sea, la cinética estructural era un capítulo y se consideraba realmente el vector del movimiento lateral, el viento. Era el único que podía hacer oscilar un edificio, pero realmente el vector es la onda S, la onda de corte del terremoto, y ya tiene que considerarse más. No solamente un capítulo para dinámica estructural. Señor, ya debería de hacerse una materia completa en dinámica estructural. Hasta maestría en eso. Un doctorado. Un doctorado. Gracias, profesor. Qué edificante, ¿no? Y qué bueno saber que es de los Yola, ¿no? Que San Ignacio de los Yola habita en usted y usted... Sí, sí, sí. Qué bueno, me alegra. De hecho, son amén de mi salesianidad. No, no, porque yo te iba a corregir públicamente. No, 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 espérate. Porque este es examinarista. Lo formamos nosotros, los salesianos. Y de repente salta aquí que él es de San Ignacio de los Yola. Bueno, es que estudié en el colegio. Bueno, pero... Y debo reconocer que son los más doctos de la iglesia. Está bien. Son los más doctos. Después de nosotros los jesuitas, obviamente que ustedes son... Vamos a despedirlo. Gracias, señor Rodríguez. Le quiero confesar algo. Mi instinto me decía que la conversación iba a durar entre 10 minutos. Fue muy interesante. Creo que llegamos a 25. 25 minutos, chico. Quizás un poco más. 25 minutos. Mire la certeza. 25 minutos justo. Porque su explicación, más que esa gente que están en la radio aterrorizando a la gente, fue edificante. El señor me lo bendiga. Está bien. Muchas gracias. Gracias. Edificante. Así es.